Ja 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 Parao Tu le hablo loco muero Cache, el mido del escondón tan iguales, wean Cache, Cache, Cache Yo con el... No, ahí salió Ahí le estoy haciendo daño, wean Salió, salió No le pego nada con esta wea Ola del arma normal Si, pero le pegue dos palazos wean Morió o no? No tiene judo eso wean Vamos, cache, cache Llega el tarrio P**** me rompiste la escalera Toma dos macacos nomás, hermano. Una delicia. Es la mierda, hermano. Banco de mierda. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Banco de mierda. No entiendo tu idioma. Mi, no fala tu lengua. No fala tu lengua. Vienen dos, vienen dos. Es un macaco. Portugués no fala, Portugués no fala. Mi no fala portugués, mi no fala. Mi no fala, Mi no fala. Me no fala tu lengua. Tu hermana es mía, manito. Ah, vos vienes al español. Vienes al español. Mi hermana es hombre. Mi hermana es hombre. Mi hermana es hombre. Mi hermana es travesti. O sea gay. No, o sea gay. mi hermana es gay es hombre, es hombre, como tu habla bien sapo culiao habla bien sapo culiao manito no tenes agravado muerete solo cabrón me dan venta esas ventas, yo quiero esas ventas pime pano, pime pano venido manito venido, venido ven 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 ven, vine, mira para la capoeira bail baila, baila 5 mil x3 wanted no manito ischelo ca pos insight tu pate un young man un material están allá arriba en la wave del pirata tengo sap areac yo cabros y el tirémonos vamos no mais detaino Uy Se la pegué weón, vamo Vámosle con saltaderas Le caí más arriba y nos matamos weón Están en la mierda Ahí está Están peleando entre datos locos al medio weón Mataste? Buena weón Uy Mata al otro weón Mataste? Buena weón ¿Se murieron todos? Buena weón ¿Se mataron a todos parecido weón? ¿Yo los mató todos? Ah el culio loco Weón tengo muchas vendas weón Mira una ¿Ahora que tal estamos del área? Ah estamos al lado weón ¿No están? ¿Están los tres buenos acá arriba? Atento weón ¿Pueden estar escondidos por aquí? Si weón Ahí son estos arbustos Oye si weón no chiste Jajaja No chiste weón Te dije Yo dije de chiste weón Van a hacer estos arbustos Yeranpo hermano Jajajaja Jajajaja Oh chaco culiao Chúbame la verga Oh hermano Tengo uno literalmente pa'l pico ¿No te mueres? A ver No tiré la torreta Pero me van a matar por la espalda Hermano yo dejé uno pa' la cagada weón No tiene escudo weón Está pa'l pico hermano Tengo explosivos fulleados ni weón Tengo explosivos fulleados ni weón Eh está acá EULILLO ¿Dónde está? ¿Están muertos todos o no? No sé hermano No sé que queda uno Aterri la dos Es que no No pero me refiero a donde están los weón hermano Ya no sé Esa escalera recién le hicieron weón Esta le metaste Estoy seguro que están ahí hermano Abajo hay una caseta weón En esa caseta culeada ahí Ah pero usaron una saltadera Puse un saltadera weón ¿Aquí están? Uy Era uno Estaba campeando weón Era uno Estaba campeándole weón ¿Quién lo pucha aquí? ¿Dónde? Puse unos gongos corriendo No había ganado entonces GG por fin weón Ya creo que se culearon un muerto a los 3 Ahora quedamos los 3 cujueón Juntémoslo Uuuh Paisas en la cabeza Uhhh Aever 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 uuh Uuuuuh uuuh uuuh Ahí estó Jaja Ano 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 Aca en Norte Va subir este cerrito el culeo Tengo miedo Aever Aever Es malito weón Es un malaco Va a matarla a Pico Vamos 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 a matarla a Pico arrashi exacto pero dejemos el ataca, dejemos el ataca y vamos a... parale, parale parale te trichas, te trichas, calma ya, hazlo, 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 hazlo si no, yo no uuuh tan loco, bueno parece se dice, pon al culiao, bueno la seguro? si, pero bueno bueno, no, no hay que tener compasión, bueno matemos al toque, no me pon al culiao se han cerrado, ponganle pincho, ponganle pincho bueno, estamos, estamos se han cerrado aquí le gane el sol, le gane el techo le gane el techo joder, la trampa, porfa yo le tiro una RPG se va a caer el nachiwe, eso si ah, lo tiene para caer yo en nachiwe buena, cae uuuh se puso un balazo el culiao, tenía que matar entre todos yo me hice 8, bueno yo también me hice 8, bueno yo también me hice 8, bueno buena, bueno vamos, conchetumare al final una victoria buena y justo con un macaco jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!